Hola que tal amigos, bueno pues aquí les traigo mi compra de esta semana y les voy a explicar la primera transacción que lo hice todo junto en una sola cuenta yo solamente agarré estos dos Iris Spring que están a 2x8 y cuando te llevas a 2 te dan 3 en Extra Box agarré estos Paparazzi que están a 2x5 y cuando te llevas 2 te dan 4 dólares agarré el cepillo, la pasta que queda gratis que está a 3.50, a 3.99 el cepillo y estos dos enjuagues a 3.99, entonces estos cuatro productos yo los junté también agarré este producto del Hoplens que si bien me dio un cupón de 2 dólares en un tratamiento para el Hoplens entonces agarré este aceite, también agarré estos dos NYX que están a 11.98 por 2 entonces los agarré, entonces solamente hice una sola transacción se hizo un total de 44.44 centavos, ahí yo les conté 19 en cupones manufactureros y en cupones que la caja roja me dio el de 3 dólares para este, el de 2 dólares para esto, el de 4 en 12 para la colgate y el de 2 en 8 para Body Wash, esos fueron solamente los cupones de CVS que yo rolé y rolé un cupón de 50 centavos para el cepillo y un cupón de 50 centavos para la pasta dos cupones de 50 centavos cada uno para esto, un cupón de 2 dólares para el Hoplens para esto no tenemos cupones y para esto tampoco rolé 19 dólares en cupones manufactureros y cupones que CVS me dio pero también rolé 25 dólares en extra books ¿verdad? y mi sub total a pagar solamente fue de 1.34 centavos ahí está, ahí está todos mis cupones y mi cuenta, miren está larga porque toda la hice junta pero ellos me regresaron 3 por los series spring, ahí está, 4 por los colgate por el cepillo de, 2 por el cepillo de dientes y estos del NYX que yo los arranqué 10 del NYX y 4 por el paparazzi, ahí está, entonces yo rolé 25 dólares en extra books pero ellos me regresaron 23 dólares en extra books, aquí hice ese 23, aquí son 14 10 y 4, 14 más 4 son 18, más 2 son 20 más 3 son 23 entonces yo rolé, como les digo 25 y ellos solamente me dieron 23 pero yo espero 3 dólares del Beauty Club en esta compra también bueno, en este lado yo solamente agarré, ya no quise agarrar los series spring otra vez porque ya no quería invertir más de mis extra books ya que en esta tarjeta tengo poquitos extra books, no tengo tantos como en la otra pero les voy a enseñar esta estas 3 pastas yo las compré en Royeray amigas, esta está en el cupón en el circular de la tienda, está un cupón de 3 dólares y con el cupón de 50 centavos que salió esta semana este domingo, entonces la pasta también queda gratis aquí está, 0 centavos bueno, también hice en mi siguiente compra fue lo mismo de la colgata agarré esta pasta y estos dos enjuagues y este cepillo lo quise incluir, ya ven que la pasta está gratis y pues es lo mismo, salió lo mismo aquí también incluí este otro tratamiento para el pelo en esta compra entonces aquí fue 1 con 36 centavos ahí está bueno y aquí hubo una cosa que el cupón de 3 dólares para la pasta colgate que está aquí solamente se descontó 2 con 11 centavos por eso es que yo pagué 1.36 pero yo tenía que haber pagado solamente centavitos pero es que aquí este cupón no se descontó a su máximo valor solamente a 2 con 11 centavos pero pues de todos modos me quedó bien bueno y en mi segunda transacción yo agarré estos paparazzi que están a 2 por 5 y este estuche para las uñas que mi hija lo agarró como está de vacaciones pues ella lo agarró este está a 9 con 99 centavos y cuando te llevas 10 te dan 4 en extra books entonces también por eso lo agarré porque te estaba dando extra books por eso la dejé que lo agarrara y agarré esas dos pinturas entonces ahí fue ahí yo solamente role el cupón de 4 en 15 para cosméticos que si 10 me dio yo role 11 dólares en extra books y solamente para que fue 97 centavos me regresaron 4 dólares por estos estuches y los 4 dólares por esto entonces fueron 8 dólares los que yo recibí ahí salí perdiendo pero por lo que mi hija quiso pero así son los niños por eso no hay que llevarlos a la tienda amigas porque siempre quieren cosas ok y mi tercera transacción y última fue aquí con estas pinturas de la NYX que se las quiero explicar aunque ya les dije que los compré en esta pero aquí tuve que incluir el MUA este que está a 5.99 y cuando te llevas uno te dan 4 dólares en extra books entonces tuve que incluirlo porque yo quería agregar el cupón de 12 en 12 para cosméticos y solamente hacía falta 2 centavos para los 12 casi siempre segura que aunque falten esos 2 centavos pasa pero lo que pasó que no lo pasaba no lo pasaba y no lo pasaba porque uno de estos cosméticos no estaba en la promoción de lleva 2 por 11.98 sino que otro estaba a otro precio pero como yo los agarré de un lugar que ahí estaba puesta la etiqueta y ahí estaban esos dos labiales entonces cuando a la hora de imprimir mis extra books no se imprimieron entonces yo le dije a la cajera que pues no no me estaba dando los 10 dólares entonces ella dijo que por qué entonces le dije no sé le dije ahí está puesta la etiqueta que está 2 por 11.98 recibo te aparece cuando te hace falta algún centavo entonces aquí dice buy 2 agarra 10 total que no no me lo dio y ya la cajera ya fueron a ver y todo eso entonces ya llegando a la conclusión pues que sí que sí me lo tenían que dar entonces me lo dieron manualmente entonces di un cupón que sí me dio de 30% en los cosméticos a NYX tal vez fue por eso que no se no se imprimieron los estrabos porque como se descontó 80 centavos del valor de los dos tal vez eso fue que no se que no se me imprimieran mis estrabos por ese cupón de 30% que me dio en estos cosméticos otras ocasiones que nos ha dado cupones de porcentaje de todos modos cuando se se escanea el precio de tomo lo da no sé por qué ahorita no mis 10 dólares manualmente de los NYX y me dieron los 4 de de estos del MUA que estos están a 5 con 99 centavos y te dan 4 dólares y yo agarré este se me hizo bien de todos modos no está tan caro 1.99 y también cuentan para el club de belleza pues aquí también espero 3 dólares del beauty club pues esto fue todas mis ofertas que hice esta semana amigas espero que a ustedes también les vaya bien nos vemos hasta la próxima